Siete de la mañana con treinta y nueve minutos, siete con treinta y nueve minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora a nuestro primer invitado, el doctor Paulo Caña, nos acompaña, abogado, penalista, jurista, muy reconocido, ha participado en el proceso de defensa de los procesados en el caso Zingue. Finalmente ayer ocurrió lo que nadie se imaginaba en general, yo estoy segura que ustedes sí pensaban que esto tenía que tener este desenlace, pero debido a la coyuntura política, la contaminación política que también ha tenido este caso desde su inicio, este desenlace era poco probable, al menos en esta administración. Finalmente se dio, los jueces han tomado su decisión y han reconocido que hubo una vulneración del debido proceso en este caso y han anulado la sentencia. Tanto la Procuraduría como la Fiscalía han rechazado esta decisión, la Procuraduría dice que va a analizar qué pasos va a seguir. Bienvenido, doctor Caña, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. ¿Aún hay, tanto la Procuraduría como la Fiscalía pueden hacer algo respecto a esta decisión ya del Tribunal de Apelación? ¿Y cómo reciben ustedes como defensa este fallo? Hola, Lisenia y Alexis. Muy buenos días con ustedes y con todas las personas que nos siguen. Bueno, una vez que nosotros recibimos la resolución el día de ayer, en el cual los jueces han tomado la decisión de declarar la nulidad en este proceso e ir hacia atrás antes de la formulación de cargos, es decir, hacia el 12 de febrero del 2019, ya no se puede hacer, procesalmente ya no cabe ninguna acción, ya no se puede hacer nada, nada más que recursos horizontales como son aclaración o ampliación. Pero atacar el fondo, es decir, que cambie eso, ya no existe esa posibilidad. Pero es necesario aclarar acá dentro de este espacio, y gracias a su invitación, que adicional de la nulidad que nosotros, las defensas, pedimos, nosotros íbamos por la inocencia. ¿Y por qué por la inocencia de las personas que defendíamos? Porque además del IRP, que tiene caducidad, que no tiene una razón de ser, la prueba que fue presentada en la audiencia de juicio no corresponde a que hayan dado la culpabilidad. ¿Por qué lo digo esto? Se presentaron peritos donde indicaron que, a ojo de buen cuero, hacían un cálculo que había 70 mil, me parece, barriles de reserva, lo cual es ilógico. Se dice que hay un informe privado por la empresa Geotech, empresa esta que no está registrada en nuestro país, empresa esta que no tenía la firma de responsabilidad en el informe, y que también en la audiencia de juicio ni siquiera se presentaron como testigos. Es decir, usaron pruebas ilegales, inconstitucionales, y con eso se condenó a las personas que concurrieron con la apelación. Entonces, no es que nosotros hemos querido ir por la nulidad, basándonos en una posible ilegalidad que hubo en el IRP de la caducidad. No, nosotros estamos peleando por la inocencia, porque son personas indebidamente condenadas, y lo que nosotros siempre exigimos es la independencia judicial, y que los procesos se sigan, en efecto, en contra de las personas que hayan cometido ilícitos, pero que no se debe seguir procesos a personas por temas políticos o por temas mediáticos. Oiga, doctor, ¿cómo le va? Qué gusto, primero, saludarle a los tiempos que nos vemos. A ver, este tema de los peritos me daba la atención. O sea, contrataron o buscaron peritos que no tenían idea, además, en temas técnicos petroleros para que investiguen sobre temas técnicos petroleros. ¿Quién se encarga de eso? Bueno, primero hay que partir del tema que, para hacer el informe de responsabilidad penal por parte de la contralería, tuvieron que basarse en personas que supuestamente conocían o que eran técnicos en la materia, pero resulta que dos de ellos eran la primera vez que hacían un informe técnico sobre negocio petrolero. Es decir, no tenían un respaldo de experiencia para que den sus conclusiones. Primera cosa. Segundo, que la persona que estuvo a cargo del jefe de equipo de la Contraloría General del Estado no cumplía ni siquiera el requisito que manda la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que es que tenga un título de tercer nivel. Es decir, a pesar de ello, estuvo a cargo de llevar esta parte de la Contraloría, en lo cual indica que toda la prueba desde que nació fue ilegal. Por otro lado, presentaron una persona que primero indicaban que era perito, después al reclamo de los abogados de la defensa dijeron que no, que era un testigo experto y que, vuelvo a indicar, testigo experto que dijo que a ojo de buen cubero, y es chistoso la forma en que lo dijo, pero es real, lo dijo así, que a ojo de buen cubero más o menos habían 70 mil barriles de reserva y que eso iba en contra de lo que estaba en el Libro Nacional de Reservas, que es al único que deben referirse todas las personas que hacen contratos petroleros. Doctor Ocaña, bien que señala usted el tema de que ustedes siempre lucharon por la inocencia de los procesados en este caso, y le digo esto porque ahora se está intentando crear esta, o fomentar, impulsar, dejar en la opinión pública la idea de que solo la caducidad del informe de Contraloría permitió la anulación de la sentencia y que eso no quiere decir que no hubo delito y que no hubo perjuicio. O sea, si vale la pena que usted aclare que el proceso, como usted lo ha señalado, fue viciado desde un inicio, desde su origen, y luego en el trayecto pues se presentaron todo este tipo de circunstancias, por lo menos irregulares, como usted lo ha señalado. Sí, y hay que comenzar indicando que en el testimonio de una representante del Ministerio de Finanzas y de Energía, perdón, indicó que el Estado ecuatoriano había invertido cero dólares, es decir, no hay inversión por parte del Estado, lo que implica que no hay un perjuicio, lo que implica que si no hay perjuicio, no hay peculado. Por otro lado, se hicieron algunas pericias financieras en el cual en principio decían que era 5 millones de dólares el supuesto perjuicio, había otro que era 28 millones de dólares el supuesto perjuicio, pero indico y ratifico, la representante del Ministerio de Energía dijo que no existe ninguna inversión por parte del Estado. Entonces, si nosotros partimos por ahí, ya no existe tipo penal. Es más, estaríamos violentando el principio de legalidad. ¿Por qué el principio de legalidad? Porque si no existe el verbo rector del tipo penal, que es abusar de dineros públicos, que no hay, entonces no hay delito. Por otro lado, es importante determinar también en este sentido que cuando se presentó este informe de esta empresa Geotech, esta empresa china, valga decirlo, esta no puede ir contra el Libro Nacional de Reservas, donde desde el año 97 venía registrando que en el campo Zingue existían 2 millones 445 mil barriles. Es decir, nadie puede cambiar, no para Paulo Caña, porque trabajo en Petroecuador y considero que en efecto existe un informe que no es legal, yo debo cambiar mi criterio o cambiar la cifra. Eso no es válido. Es más, ahí sí cometería un ilícito, lo cual no fue así. Y valga también indicarlo acá, Alexis y Liceña, que este proceso ha causado un daño terrible, terrible a las personas que han sido procesadas. De hecho, uno de mis defendidos, Mente Brillante del Ecuador, PHD, y que fue invitado nuevamente a otro PHD en Francia, uno de los geólogos más importantes, fue anulado o caducado su nombramiento en la Universidad Central, porque era profesor allí. ¿Por qué? Por este proceso, por este proceso maldado. Es decir, la repercusión que causan estos procesos ilegales, estos procesos ilegítimos, estos procesos políticos, mediáticos, es atroz a las personas que están ahí adentro. Y sólo, únicamente, cuando una persona es procesada o un familiar es procesado, se da cuenta que estos procesos penales son terribles y atroces, y destruyen no sólo a la persona, sino a toda su familia. Doctor, yo me refería justamente a eso ya al cierre de mi comentario. Haciendo también un repaso de cómo empezó esto, ¿no? Una publicación de un medio digital y de ahí la prolijidad de instancias, como por ejemplo la Fiscalía y la Justicia. Quisiera también un comentario suyo con respecto de lo que fue este IRP de Contraloría, que después, años después, fue también anulado o revisado. Pero, ¿quién repone la pérdida de la paz y de la tranquilidad a todas estas personas después de seis años? De seis años de haber destinado recursos económicos, energías, parte de su patrimonio. Algunos, yo me imagino, se habrán hasta enfermado, porque eso es lo que provoca estar involucrado en este tipo de cosas. ¿Quién les devuelve a ellos la paz y la tranquilidad, no? Cuando tenemos, además, a quienes promovieron estos casos convertidos, ya incluso hasta en precandidatos presidenciales. Sí, en efecto, lamentablemente, dentro de nuestra justicia no existe una forma de reparación. En efecto, existe en el Código Orgánico de la Función Judicial un proceso que versa sobre error judicial y como daño moral. Que, si bien es cierto, podría llegarse a una sentencia favorable donde se reconozca un valor X por todo este mal dado juicio, pero la paz que tenían las personas no lo devuelve nadie. Ni siquiera en Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede suplir esa violación que tienen respecto a la felicidad, de la tranquilidad, de no ser procesado, y peor aún, cuando es injustamente procesado. Entonces, no existe esa posibilidad. Ahora, el derecho a la honra, doctor Ocaña, porque si bien dice usted, puede ser que las personas que se vieron perjudicadas demanden a nivel internacional una reparación que no va a ser más allá del tema económico, posiblemente, y después de varios años, si es que así lo deciden. Pero el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, todo este daño moral que han sufrido los procesados y sus familias, eso es irreparable. Eso no se va a poder nunca arreglar, porque a este caso se le ha dado una difusión impresionante, y en el proceso muchas personas juzgaron y sentenciaron a los procesados, que ahora resulta que son inocentes. Sí, en efecto es irreparable, y no nos olvidemos que el tema mediático hace también que incluso las imágenes del rostro de las personas que están siendo procesadas sean expuestas en redes sociales, y para muchas personas con eso ya acaban totalmente su tranquilidad, su paz, su buen nombre, su imagen, que se lo ha ganado a través de los años con estudios como... Las asesinan reputacionalmente, ¿no, doctor? Por supuesto, por supuesto, o sea, eso es inevitable, y lamentablemente así funciona hoy por hoy la justicia, la justicia mediática. Ahora, doctor Ocaña, usted decía que ya no, la fiscalía no puede apelar este fallo del tribunal de apelación, ¿qué puede hacer la procuraduría en este caso? ¿No cabe, dice usted, ningún recurso? ¿Ya este es un tema que se cierra aquí? Sí, por supuesto. Para el conocimiento de todas las personas, el titular de la acción penal es fiscalía, es decir, que si fiscalía no puede presentar ningún recurso, impugnar, peor aún un acusador particular. Pero esto, valga decirlo, ni fiscalía ni procuraduría pueden ya atacar fondo. Posiblemente pedirán aclaración y ampliación sobre la resolución que se haya tomado, pero que cambie en el fondo ya es imposible. Es decir, necesariamente vamos hacia atrás, hacia antes de formulación de cargos, y ahí fiscalía tomará la decisión si es que con los elementos de cargo que tiene, que no los tiene, valga decirlo, pues presenta una nueva formulación de cargos sobre el mismo tipo penal o sobre otro tipo penal. Pero aún si lo presentara en el mismo tipo penal, también se violaría el que sea nuevamente procesado por un mismo caso. Es decir, no cabe esa posibilidad jurídicamente. Obviamente hay una dicotomía, había una discusión en la parte jurídica en que ninguna persona puede ser procesada dos veces por el mismo tema. Ahora, el hecho de que de por medio en este caso, que si bien no es en el tema penal, pero que es dentro de este mismo caso, Zingue, se haya dado este arbitraje a favor de la empresa Gente Oil, ¿de alguna manera ayudó para este desenlace, doctor Ocaña? Yo considero que sí. Se han dado varias acciones nacionales e internacionales, las cuales van sumando. Las acciones nacionales, por ejemplo, los procesos en el contencioso administrativo, donde en ellos se declaró la nulidad de este IRP. Obviamente, estos han servido también para el tema penal. Así como también este arbitraje internacional, donde el arbitraje, los árbitros que conocieron el tema, ya sentenciaron o ordenaron el pago de 11 millones y pico al Estado ecuatoriano por estas violaciones que existen al debido proceso, estas violaciones que han existido en este proceso en contra de la empresa. Pero, ¿qué va más allá? Que incluso las personas, los inversionistas petroleros, los inversionistas extranjeros, tienen un cierto miedo a invertir acá en el Ecuador, lo cual implica también o tiene consecuencias indirectas como aminorar el tema de empleo, trabajo a las personas. Doctor Ocaña, yo le hablaba y le mencionaba sobre el tema de contraloría, porque estos casos partían de publicaciones en portales digitales y se convertían en noticia críminis, como llaman los abogados. Entonces, Fiscalía muy ágilmente empezaba el trabajo, pero previamente, contraloría era quien se encargaba de elaborar estos dichosos informes con indicios de responsabilidad penal, que también servían para que los medios de comunicación elaboren titulares muy vendedores, con mucho amarillismo, y terminen estigmatizando y juzgando exactamente, no ni siquiera juzgando, sentenciando a las personas que estaban involucradas. ¿Qué debería pasar judicialmente también con los funcionarios de contraloría que emiten este tipo de informes maladados? Entiendo, entiendo claro la pregunta, mi querido Alexis, y en efecto, acá en el país no se ha dado, es decir, no se ha llegado una sentencia hasta el momento, pero ya muchos abogados penalistas o muchos abogados que hemos destruido los procesos en audiencia de juicio donde se ha dado a notar que estos informes son mal hechos y mal dados, hemos presentado en unos casos acciones reparatorias a través del juicio de daños y perjuicios en materia civil, y en otros casos ya se están presentando procesos de investigación penal o procesos penales por fraude procesal. ¿Por qué? Es inconsecuente e ilegal que personas que trabajaban en la Contraloría General del Estado por un ánimo o por un tema político o no político, como quieran decirlo o como quieran establecerlo, se han presentado estos, o sea, han llegado a estas conclusiones de estos IRP en forma maldada o ilegal. ¿Qué implica eso? Que cambian la forma del proceso de las conclusiones para llegar a esta conclusión, para que se inicie el IRP, perdón este juego de palabras, pero es así, pero ¿eso qué implica? Que existe un fraude procesal. Eso es un delito. Y en ese, y alguna de las defensas ha pensado, lo que se ha conversado con sus colegas, doctor Ocaña, en presentar un proceso por fraude procesal, ¿por qué alguien tiene que parar esto? Lamentablemente hay mucha gente que está envuelta en este tipo de temas, algunos que no se han vuelto mediáticos, pero que también están padeciendo lo mismo que han padecido los procesados en este caso, que se volvió mediático por quien estaba dentro del proceso, que en este caso fueron dos exministros de Estado y el exvicepresidente de la República. Pero hay muchos otros casos que enfrentan funcionarios públicos o personas, empresarios o proveedores, que también están en procesos parecidos, luchando contra los informes mal hechos de Contraloría, contra la acción persecutoria, en ciertos casos, de la Fiscalía y que no salen a la luz. ¿Cómo se puede frenar ese tipo de cosas? ¿Deberían los que han participado en este fraude procesal pagar, hacerse responsable de lo que hacen? Yo considero que sí, y hay que poner un freno porque no se puede permitir que existan estas aniversaciones respecto de estos IRPs que son formulados en mal sentido con un dolo detrás o por un tema político detrás. Y la única forma para parar ello o frenar ello es presentar estas acciones por fraude procesal donde se investigue cuáles son las causas a las que han arribado para que hayan llegado a hacer estas conclusiones en el IRP. Ahora, las medidas, los procesados en el caso SINGER, doctor Caña, ¿estaban con medidas sustitutivas? ¿Tenían medidas cautelares? ¿Ya se las han levantado o todavía no? Sí, en efecto, la resolución de ayer ordenaron los jueces que se levanten todas las medidas cautelares que pesan en contra de las personas que fueron procesadas. Obviamente, no nos ha llegado todavía la sentencia por escrito, entendería que serán estos días, la próxima semana, no lo sé, pero una vez que lleguen, ya nos llegarán también los oficios donde ya se levantan las medidas que pensaban en contra de ellos como son la prohibición de salida del país, que era presentarse ante la autoridad correspondiente, así como la retención de fondos y la prohibición también de venta de acciones de las empresas, etc. Doctor, en el caso específico de su representado, su defendido, la conversación que usted ha mantenido o las conversaciones que usted ha mantenido, sobre todo en las últimas horas, desde lo ocurrido el día de ayer, con esta persona, ¿apuntan hacia tomar algún tipo de acciones en el futuro o no? Bueno, primero debo indicarle que estoy representando a tres personas de los siete procesados, con ellos ayer, después de escuchar la resolución o la sentencia en la que arribaron, solo hicimos una conversación muy rápida sobre el tema, sobre qué es lo que implicaba ello, pero una conversación más a profundo, queremos tomarlo con cabeza fría, posiblemente lo haremos la siguiente semana y ahí miraremos cuáles son las acciones que nosotros tomaremos. Pero no se descarta emprender algún tipo de procedimiento. Para nada, para nada, o sea, siempre está pendiente el iniciar nuevos procesos, ¿por qué? Porque obviamente ellos se sienten afectados, no solo en la parte económica, no solo en la parte moral, psicológica, sino también en su imagen, y eso ha restado muchas cosas, ha restado o ha limitado el poder trabajar en otros lados, ha limitado el que, como le indico, el caso de uno de mis defendidos se ha separado de la academia, se ha separado como profesor de la Universidad Central, y obviamente esto tiene unas consecuencias directas e indirectas. Obviamente eso lo vamos a analizar ya con cabeza fría la siguiente semana y miraremos qué acciones son las que vamos a tomar. No sé si habrán acciones nacionales, o tomaré, perdón, no sé si tomaremos acciones solo nacionales o también internacionales. Vamos a mirar cómo nos viene la resolución y en función de eso tomaremos decisiones. Doctor Ocaño, yo sé que el caso del ex vicepresidente Glass no es su defendido, pero desde el punto de vista jurídico, le pregunto a usted, doctor, ¿esta sentencia del Tribunal de Apelación le permite al ex vicepresidente Glass ser candidato para la prelibertad desde el punto de vista jurídico, aunque no sea su defendido? Sí, a ver, a pesar de que no es muy defendido y no quisiera coartar o meterme en la defensa de las personas o de los abogados que están en representación del señor Jorge Glass, pero considero que sí. Una limitación que tuvo anteriormente para que sus penas no sean atendidas, perdón, para que su solicitud no sea atendida respecto de la acumulación de penas era el caso Shinge, porque no teníamos una resolución. Con esto, obviamente, la defensa ya deberá ir pensando, considero yo, en presentar ya la solicitud nuevamente en Cotopaxi, que entiendo que está en la cárcel de la Tacunga, el ingeniero Glass, entonces allá deberán presentar ante el juez de ejecución penal esto de los beneficios penitenciarios, fundamentarlo en debida forma, y con eso la norma no prohíbe, es decir, que no hay un impedimento y obviamente podrá solicitarlo, ¿no? Para finalizar, doctor Ocaño, ¿usted cree que esto, de una u otra manera, se convierta en un precedente para otros procesos que hayan comenzado, viciados como este caso Shinge, y que tengan vulneraciones al debido proceso parecidas a este? Sí, yo considero que sí, y hay que felicitar a los jueces que de manera valiente tomaron esta resolución. Más allá, indico e insisto que nosotros íbamos por la inocencia, porque no había ninguna prueba de cargo que apunte a una culpabilidad, pero más allá de ello, por lo menos, hicieron algo en derecho, y es declarar esta nulidad y nuevamente poder tener un respiro por parte de las personas que fueron procesadas. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto conversar con usted a los tiempos, muy amable. Muy amable, doctor. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Lo propio. El doctor Paulo Ocaña, abogado penalista, abogado defensor en el caso Shinge, que ha estado con nosotros, 8 de la mañana con un minuto, una brevísima pausa. No se vayan, ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.